Siempre es lindo, puertas abiertas, el mural está muy bueno, hace recordar toda la época de la televisión, prácticamente toda esta parte la he vivido detrás de un televisor blanco y negro. Yo vine cuando tenía 12 años y la verdad que ves el año con que se filmaban con semejantes cámaras y decís cómo avanzó, pensar qué pasó mientras yo estaba. Recorrí el museo y es bastante interesante aprender de la historia de la televisión argentina. Es uno de los canales que más cultura está aportando en este momento. Mejoró mucho la calidad, muchísimo la calidad. Es comparable con ficciones de afuera. Felicidades por el aniversario 64. Espero que sigan evolucionando, mejorando y está bueno todo lo que hacen.